¿Qué es el Depósito en Garantía en Bienes Raíces, mejor conocido como escrow en inglés? Un fin de comiso es cuando un tercer neutral retiene fondos durante una transacción. En el sector inmobiliario, esto es utilizado como una forma de proteger tanto al comprador como al vendedor durante el proceso y compra de la vivienda. Después de que se compró una propiedad, el nuevo propietario continúa depositando dinero en custodia como un medio de pagar los pagos de la hipoteca y el seguro. Esto es un poco diferente al Depósito en Bienes Raíces. El Depósito en Bienes Raíces tiene doble garantía. Le garantiza al vendedor que el comprador tiene los fondos necesarios para hacer la compra y que tiene el dinero disponible que se entregará cuando se transfiere el título. Y garantiza al comprador que no está siendo estafado por un vendedor fraudulento que en realidad no tiene derecho a un título. En última instancia, el Depósito en Garantía ayuda a garantizar la confianza en una transacción de alto riesgo donde ninguna de las partes está familiarizada entre sí y ambas tienen mucho que perder.